Muy buenas, bienvenidos al canal de Edad, bienvenidos a E.C.O. Un poquito de alta la música, ¿eh? Por ahí. 38. Vamos a empezar a darle caña. O 50, ¿no? Y 38 de estas también. Voy a hacer la mejor a 3. Para 10. 10, 38. No sé si tengo 10 o tengo alguna más. O alguna menos, no sé. Pero me devuelvo. 38, 40, ¿cómo vamos? 45. Y... 50. Volviendo. O si acaso... O si acaso sale alguna más. Y si no, ya la vamos a gastar. O sí o sí. Vale. Siendo. Pues vale. Ótimo. Dime. la 3, la 4 ya la tengo desbloqueada la 4 de donde era que no me acuerdo no me acuerdo de donde era la 4 aquí voy a preparar también porque claro 30 y 50 oh, 29 de estas que me estás contando 29 básicas ah, nada, con dos cojones para adelante muy bien vale, vamos a ver hostia, mi gara 30 obleas 22, que dice 22 dice 25 lo demás me da igual 25 obleas 25 obleas son fibra de vidrio tenemos estas son 36 o sea 40 40 epoxi 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 40 más 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 40 más 40 80 60 de plástico 25 y ya vale vale estas cuantas hemos dicho dobleas 25 25 pues vete haciéndolas hasta donde llegues con lo que llegues oro hemos dicho estas hemos dicho mierda estas cuantas hemos dicho 30 30 las hacen 30 porque son un poquito caras 107 y 65 107 y 65 vale genial 107 son 25 100 voy a hacer 150 esto me sale realmente barato 65 de cobre por aquí 65 de cobre sería 32 quien dice 65 pues dice 100 más o menos uno arriba uno abajo uno arriba y otro abajo vamos a hacer el vamos a ver que tenemos por aquí ahora tenemos a tope hemos dicho esto está 80 de epoxi y 60 de plástico hostia cuidao voy a hacer justito que de esto no tengo no tengo mucho voy a coger comida se ha dormido muerto cogero por ello ataque hostia mira que cucilesa aaa color inchis y color y color y color y color al chai te cuento se ha acabado vale tío la comida nos tenemos que poner enseguida en cuanto de plástico de plástico de plástico era el 60 me sirvió el 30 justito más tranquilo venga voy a poner pero no me pise las tuberías por favor por favor pues ya te lo voy a hacer voy a pisar a la tubería por favor a la tubería a la tubería arrepiento hostia hasta te ha funcionado todavía esa 7 y ahora las quito de aquí para que no me ocupe todo vale hay qué tasco qué tasco vale esto lo tengo esto también vale voy a empezar a recoger ah bueno aquí no puedo aquí sí aquí sí voy a meterle aquí bueno sí voy a meterle aquí creo que lo podría haber puesto cualquier otro lado vale que lo coja y vaya haciendo de hecho a ver si tengo ya uno hecho debería tener uno hecho ¿no? para cambiárselo a este vale este está fochiscando o no pues venga lo metemos en el almacén y que lo coja de ahí que se la coja ahí este está trabajando este está parado este está trabajando o parado este está parado aquí aquí fuera tengo este este aquí este aquí no va vale tío esto esto ya tiene las suyas así que esto lo aquí no van estas son de avanzada no moderna estas son avanzadas que no ves cuidado con estas estas sí estas sí que sí hola ole tenemos otra de tres se lo voy a poner a la mesa eléctrica que está trabajando vale vosotras hostias estas no tienen ya ah estas se las cogí se las cogí esta es avanzada ¿no? hay que hacer una de fundición ya estaría yo creo que sí espera se le voy a poner esta mesa que está borrando así me sale un poquitico más barato podría empezar a ver cuatro cuatro chico 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 y chico 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 Gracias por ver el video. Voy a quitarme peso. Voy a quitarme un pico, voy a quitarme un martillo. Voy a quitarme un carro. Voy a quitarme... Y la ratilla esa, la ratilla presumida la voy a llevar aquí. A la cocina. Venga, nos vamos a centrar solo y exclusivamente en los módulos. El otro día estuve jugando una horita más o menos fuera de cámaras. Y me centré solo en un objetivo y la verdad es que es mucho mejor. No sé, me sentí más cómodo. De la otra manera, joder, tienes mil trabajos empezados. Te vuelve en serio mandarino. Y al final, claro que los acabas, ¿no? Pero hostia, es una locura, tío. He hecho que me gusta romperme la cabeza, pero hostia. Mirad, acabas... Acabas saturado, acabas desbordado. Acabas desbordado y eso que está divertido, está guay, pero... ¿Qué he hecho? Vale, eh... ¿Puedo hacer ya las de cuatro o no? ¿Aquí puedo poner una de tres? Sí. Vamos a poner una de tres y vamos a hacer... ¿Cuántas eran? Eran 29, si no recuerdo mal. En 23, vamos a darle 30 y luego la borramos. Ahora con el tercer, con la mejora 3, ahorramos en piezas. Pero me da igual, o sea, nos van a perder el circuito básico. Vamos a tener que hacer cientos. O sea, si me sobran 6, van a ser na. 6 no son na. Para los cientos, ¿qué vamos a tener que hacer? Vale, voy a por más epoxy. E igual... Igual empiezo con el plástico. Y hago plástico ahora. Epoxy, yo creo que ya tenemos ya de sobra. Le doy la vuelta y que vaya haciendo plástico para tener de las dos y que vaya haciendo ya hecho cuatro. La mejora 4 la está haciendo ya. Siete minutos. Cuatro minutos. Vale, la mejora 4. Y luego las especializaciones, eh. Podemos hacer un montón de especializaciones. Tenemos de bloquear prácticamente todo. Menos... Menos la carpintería... La carpintería... La carpintería no. El... 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 Compose ese o como se llame. La carpintería avanzada, no. La carpintería avanzada tengo el nivel 5. Estamos haciendo ahora la 3 y la 4. Lo único... Lo único... Tenía por aquí... Que hacer... Una pasta... Que tiene que ser... Mejor avanzada fundición. Que ya no me acuerdo ni quién así. Avanzada. Yo creo que de avanzada no tengo... No me sobró ninguna. Yo creo que no. O sea, suele andar sobre las 10 o así. Yo suelo hacer... Suelo hacer de 6 en 6, pero me quedo corto siempre. O sea, que anda sobre las 12 o por ahí. 12 módulos, más o menos. Porque luego tienes especializaciones. Y... Y por ejemplo, hay mesas que pueden tener 4 especializaciones. Así. Vámate pronto. Hay mesas que pueden tener hasta 4 especializaciones. Vale. Eh... ¿Dónde era la 1? Mejora... Avanzada... ¿Dónde era la 1? ¿Aquí? ¿Aquí era la 1 y la 2? No, aquí es la 3. En el horno. En el horno. Horno. En la 1 y la 2. En el horno. En el horno. El yunque. Y la mecánica. Vale. Horno. La 1 y la 2. Voy a hacer, por ejemplo, 3. No sé. Pues... Creo que sí, que yo lo valgo, venga, 9 de esto y 7 de lo otro, un stack de 10 me hacen falta, a ver si tengo, yo creo que sí que tengo un stack de 10, yo creo que sí, pero no, aquí no, aquí no, lo tengo en el otro lado, lo tengo abajo en el que era antes la cocina, en el almacén cocinero, aquí, eso es, ¿dónde vas tú, Vicente? Lo hagan peor, vale, 640 y aquí le voy a dar ya directamente que me haga la 2, otras 3, me faltan 10 cristales, no me lo puedo creer, no, es imposible, no tengo cristales, tengo todos los que quieras y más, no puede ser, falta de cristales no te lo crees ni tú ¿cuánto me pedía? un poquito, no, tampoco me pedía 7 7 cristales solo no 3, 6, 9 no 9, 10 cristales ¿no? 10 ¿por qué abajo me pones 7? ¿por qué ya me he descontado 3? ¿cómo he podido descontar 3 si no tenía? a ver, explícamelo cristales, cristales tenía un montón de cristales aquí venga, 10 ya sabía yo que tenía cristales ya sabía yo me va a decir tú lo que tengo y lo que no tengo me va a hacer falta más arcilla no hay problema vamos a por más arcilla no sé esto yo creo yo creo que esto cuenta mal esto cuenta mal yo llevo días fijándome y los materiales bailan pero, pero pero mucho los materiales bailan mucho le he traído 20 y me ha costado me ha cobrado 8 cuando son 3, 6, 9 2, 4, 6 sí, son 2, 4, 6 6, 7 8 y pico sí, 8 vale en el yunque en el yunque a ver, ¿qué nos pide el yunque? el yunque nos pide para la 3 nos pide nada, tenemos de todo y para la 4 ¿qué nos pediría? el yunque lo tenemos bien y para la 4 nos pediría pistones 6 pistones y 5 hostia, ¿qué ha pasado aquí? 6 pistones y 5 iron plate que yo creo que no tengo hierro ah, sí, sí, tengo 100 joder, me he liado me he liado me he liado 6 y 5 o sea 10 y 10 10 y 10 hala hola pala vale aquí le vamos a hacer que nos lo vaya haciendo ya y ya me olvido y aquí le voy a decir que nos haga ya y ya me olvido lo tengo todo casi todo bajo control ¿cómo vamos aquí? aquí no nos falta nada está todo bien aquí está todo completo no nos hace falta nada extra extra, extra aquí ¿qué nos falta? nos falta plástico vale, plástico resina epoxi plástico resina epoxi plástico plástico resina epoxi plástico plástico vale, ¿cómo vamos? ostia, me faltan dos y... y siete, dos y siete. Dos y siete. Vale. Vale, ya iré haciendo mi copa. Dos, tres, moderna. Una y dos. Ah, una y... Ah, moderna. Esta es moderna tres. Moderna dos. Ah, moderna cuatro, perdón. Moderna dos, moderna tres y moderna cuatro. Vale. Eh... Pum, pum, pum. Vale. De momento estamos todos en funcionamiento. Atom. Más plástico. A ver si hace ahora el poxy. Enseguida se podrá con el poxy. 40 de plástico. 40 de plástico y 16 de poxy. Vale, perfecto. ¿Vas tú? Vale, 16 de resina y... las mejores. 16 de resina. con el poxy. Esta que pejoras es la. Cuarto. ¿Eh? Te puyu a meter... Venga, que te pilla la otra, tú Date, date borra Date vida A tope Módulo 3 Módulo 3 Incluso podía poner ya el módulo 4 Módulo 4 Quita la mierda, hombre Quita la mierda, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? No me cortes milongas Sale un poquito más barato Bueno, bastante más barato Vale ¿Cómo está por aquí el patio sin apio? Hostia, tubería de hierro Tubería de hierro Una tubería de hierro ¿En serio? ¿Me lo pides? ¿O si me lo pides? Una tubería de hierro ¿En serio? ¿Una tubería de hierro? Toma, tubería Vale ¿Cómo está por aquí la cosa? Perfecta Perfecta Aquí supongo que ya habrá acabado ¿No? Ah, no, 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 no Muy bien, ¿no? Qué raro Está todo bien Venga, lectorra ¿Quieres una lectorra? Aquí pide la de vidrio Pero bueno, le imporse algo Lo hace solo eso No merece la pena Oye, esta tiene moderna Avanzada Avanzada Esta es avanzada También, ¿verdad? Sí, avanzada Fundición Esta es la misma que esa ¿Esta puedo hacerla ya? Avanzada Fundición Pues vete haciéndola No me preguntes Eso se hace y ya está No se pregunte esas cosas Hazmela, hazmela Avanzada 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 Dorada Avanzada Fundición Dorada Genial ¿Cuánto le cuesta eso? Dos minutos y medio Perfecto Estos eran Avanzada No, moderna Mampostería Avanzada Me hace falta Dos Sí, ¿no? Sí Vale, aquí tenemos una Está haciéndola Esta cual llevaba la mecánica, ¿no? ¿No? La industrial Hostia, lleva también la La electrónica Lleva Electrónica Industrial La industrial me hace falta La dos, ¿eh? Me hace falta la dos O sí O sí Sí Me hace falta la dos Electrónica Y la industrial Vivo Además Sí Sí, además Son las únicas que he llevado Vale, tío Avanzada 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 Yo, no, no. Nada más Tío Salve Mi Esto es Me hace falta la dos ¿Esto con la dos en apolíquia apolíquia vamos haciendo haciendo todo y hostia de tarot claro gastamos un montón de raíz de tarot Bueno, no hay problema, igual me he pegado un paseo. Voy a coger un poco de tarot, aunque sea para hacer 8 o 10 cazólicas. El otro día gasté un montón para las investigaciones, para el libro. Para el libro gordo de PTT. Oye, estas niñas. Esto no lo he visto. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Esta la recogí el otro día. Todavía no está. Taro también recogí, por eso igual andamos un poquito más esto para encontrar. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Si, me quedamos de mucho tarde. Salimos hace poco. Allá arriba ha parecido bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 o o o o o o o o o ¿Cuánto taro llevo ya? Hostia, llevo más de 100 ya. Oh, muy bien. Pues... Para casa. Llevo suficiente taro. He cogido piña. Mierda, he tapado el taro. Me cago en todo. Ya de vuelta a casa. Me cago piñas. O sea, antes se pasa y me ha dicho que eran ahí. Y ahora vuelvo a pasar y me dice que sí. Pues nada, oye. No, 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 no. ¿Cuánto puedo hacer? ¿Puedo hacer 50? Sí, perfectamente. ¿Cuántas tengo? Hola. Para adentro. Jugamos por aquí. Vamos a ir quitando las historias de por aquí. Yo no la veía, tío. Vale, una cosa menos. Otro menos. Otro menos. Vamos a ver. Nada, este nada. Este le vamos a poner un 4 normal. Ah, que ya no tiene puestos, ¿verdad? Vale, este está. ¿Tú qué? Hostia, este tiene un de 2. Vale, este que necesita. Industria. ¿Industria dónde se hace? Robot examplador. Vale. Industria me hace falta 2. 3 de industria. 3 de industria. 3 de industria. 3 de industria. 4 de industria. 4 de industria. Hostia, todavía no puedo. ¿En serio? Qué putada, bebregada. Vale. 1 de electrónica. Pilla con pizas, ¿no? Bueno, uno de electrónica pilla con pizas, ¿no? Petróleo. Petróleo. ¿Petróleo lo hace aquí? ¿Petróleo? Sí. Vale. Hazme una de petróleo. Para ti mismo, mismamente. Electróleo. ¿Petróleo lo hace aquí? ¿Petróleo? ¿Petróleo lo hace aquí? vale, entonces ya no puedo electrónica me hacen falta por lo menos tres, estas tres electrónica no, ahí no me hace falta esta no me hace falta electrónica una, dos tres este va a ser, bueno, venga, tres tres de electrónica esta, como sería, me cae, industria tres de electrónica esta sí que me hace falta mejor electrónica ojo, oria que calla, ¿no tú? el cartel del copón que no me deja abarcar madre mía, me he copido los cinco en serio, no, no nueve mil novena y siete mil pasada nueve mil está muy buena esta no va a reducir vale, aquí no se fabrica nada hasta que estén esas a ver a ver, como está por aquí el patio, será pío aquí no tengo nada aquí no tengo nada esta sí que tengo, porque estoy construyendo, ¿verdad? pero esa no me perjudica aquí tendré aquí no tengo nada luego tenemos que hacer esta luz aquí no tengo nada ah, la de fuera la de fuera la he cogido también la de fuera que le pide minería, vale y y aquí, ¿cómo va? se ha sacado me queda 40 segundos perfecto venía, ya tenemos la mitad más o menos hecha esto, o sea, esto ya es lo máximo que hay, ya no hay más ya no hay más módulos y hay más niveles y hay más estamos ya a tope al tope habrá que sacar algún módulo más porque aún me quedo a pesas de sacar pero vamos todo es lo máximo en la módulo real es el máximo ok si lo ponemos y este me lo llevo vale, mejor avanzada 2 ¿qué pasa por aquí? ¿qué pasa con el proyecto mejor avanzada? ah, vale que esta está larguete peor esta tiene algún problema vale, vamos a ver minería, esto, ¿dónde se hace? en celda de espuma vale, en celda de espuma hostia, la celda de espuma no la tengo conectada no la tengo no la tengo a ver un momento joderna ¿qué pasa? ¿que esto no me pide la da o qué? ¿qué tiene que pedir? joderna, cuatro ¿ves? ya que me dirbo sí o sí pues habrá que ponerse a hacer eso ¿tiene que ser de la cero? vale, voy a preparar todo y lo voy a esto de retrórica ¿cómo va? vale, ya está preparando esto vamos a ir haciendo vamos a hacer esto y luego ya lo metemos con la espuma a meterle agua entrada de agua y salida de residuos o sea, no viene contaminado ¿qué? ¡Poliqui, poliqui! Ah, para, 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 de estas me hacen falta tres, tú. Minería dos, y minería tres, lo que pasa es que saldrá, sale igual porque no tiene, me hace falta dos más. Minería tres. Es poderla, ¿no? Sí. Lo tengo prácticamente claro. Moderna. Estamos en avanzada, esta minería avanzada, minería, venga, esto ya se la, se la ponemos ahí y que lo voy a hacer. Cuando le metamos el agua, claro, se la está enturada. Esto hemos dicho que de esta todavía no teníamos. ¿Quién nos hace la industria? Robot-esamblador. Robot-esamblador. ¿Cuánto le queda? Robot-esamblador. Me queda mucho. Nos queda terminar el... Terminar el 5, terminar el 5 y hacer el 6 entero. Así que... Habrá que meterle caña. Bueno, nos queda mucho combustible, nos queda el camión, nos queda la excavadora, nos queda la otra excavadora. Nos queda... Otro de combustible, vamos a tener que hacer varios. Montagargas... Por ejemplo... 2.500... 2.500... 5.000... 5.000 y 5.000... 5.000... 10.000... 10.000... Bueno, pues vamos a tener que trabajar al 4 mucho tiempo. callamos... Uh... ¿Qué? ラba Buen La vale una, dos y tres, estas no las puedo hacer de momento estas tres industria no puedo hacer de momento esta tampoco puedo hacer la composite tampoco puedo hacer de momento se va a quedar la composite no se usa mucho, así que esta se ha hecho una, la otra me falta esta la vamos a hacer ya, vamos a hacer las dos queda mucho, mucho porque es fabricar estas las tenemos ya minería a minería de momento no puedo vale, de momento no, hasta que no le enchufe la la de aguas esa, la de, ¿cómo se llama? de burbuja, ¿cómo es esta? de espuma leches hasta que no haga esa no puedo estas tres están haciéndose pues bueno, ya está ya, ¿no? ya lo tendría dominado la de fuera ya la tengo la fábrica de petróleo ya la tengo puesto yo creo que tengo ya en todo este momento lo que puedo hacer hecho está vale, hay que mirar ahora hay que mirar este va de hay que mirar No tengo mejoras modernas. Vale, pues le voy a coger por ejemplo a esta, y esta la daré a uno y al otro, o le cogeré a este, que este tampoco lo usamos mucho, mucho, pero por el otro lo usamos mucho. Lo voy a dejar por ejemplo aquí a Manu, para cuando eso, poner solo a uno o a otro. Tres minutos, un minuto veinte... Vale, esto tengo que tirar tubo, bajar y subir tubo. Lo que quisiera es, tentar a la suerte y el de desagüe, unirlo a los otros dos. El de subida de agua lo voy a tener que hacer individual, porque no creo que me tiren. Hombre, ¿con el eléctrico me tiraríamos? No tiene por qué. Con el eléctrico, yo creo que no. Luego la tubería... Si no me entra aquí la tubería, en ese huequillo que yo creo que no. No, no me entra, pues tendré que volver todo para allá. No, no me entra. No, no me entra. No. No, no me entra. Hostia, Pedrín, que justo, que justo a René. Ahí le vamos a hacer un agujero para que baje, y ahí le vamos a hacer un agujero para que baje. Topewana, este me falta uno, ¿no? Aunque acabo de usar, si hay salchado uno, pues me hace falta uno. Vale, aquí me hace falta... ¿Cuál es este, tío? No, este es el giro de barandilla. Vale, vamos a poner ahora un devuete. ¿Ves? Me falta uno, voy a ponerlo en loje. Creo que tengo los ladrillos, creo que tengo alguno por aquí. Esfera que tengo aquí en esta... ¿Tú qué? ¿No te has hecho lo tuyo? Vale, eh, sí, tengo aquí... A ver, mira... Lo duro de gasto. A ver si me ha acabado... Ah, ya le ha acabado. Ya le ha acabado. Pues genial. Vale, ya tengo los tres módulos puestos. Y el otro era... ¿Cuál era el otro? ¿El de aquí? ¡Hostia, que me caigo! ¿El otro era el de aquí? ¿El de aquí? ¡Ah! 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 Venga, pase! ¡Vale! ¡Vamos a ver cómo está el tebán por abajo! A ver... Vale, eso iría por aquí... ¡Pim, pam, pum! Un poco de diatur... Esta sería la entrada al otro lado... Vale, me lo he dejado... No, esta no es la entrada, ¿cuál es la entrada? Pues... Ah, es aquí leches... Vale... Esta es... No te vas por culo... No te rompe... Esta es la entrada de agua... ¿No? Sí... Y la salida estará por el otro lado... ¡Ah! Esta es la entrada de hierro... No, pero esta me pide de acero, eh! ¡Cuidado con esto, que es importante! Esta... Esta me pide de acero, esta me pide de acero, chupa agua, mucha agua, esta me pide de acero. La eléctrica no se puede hacer nada. No sé si esta mente... La bomba. 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 ¡Gracias! 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 Esa ahí, la otra la tendría que llevar hasta aquí. ¡Qué putada! ¡Qué putada de brigada! ¡Gracias! 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 se hacían las bombas esas. Creo que era de aquí, creo que era de aquí. Sí, me cambié una. Y luego... De acero, tubería de acero tengo 11. Me hace falta, vamos, por lo menos... No que sé, 25. 25 más como mínimo, mínimo. 25 o 30 y... no, me va a hacer falta más, pero bueno. 30, 41... Ah, no, debo ir para empezar. ¿Cuál es la celeta de salida? ¿Salida podría hacer con hierro? Sí, no, sí. Sí, la salida la puedo hacer con hierro. Creo que sí. De hierro, no sé si me quedaba... Está mejor a modas las dos, porque no me han hecho. Mejor avanzada al 4, ¿para qué era? Era una, las otras dos no me han hecho la galera. Yo creo que he hecho de más bien. Yo creo que he gastado... Yo creo que he gastado la de hierro todas. Me suena que... Pudiera ser. Yo creo que he gastado la de aquí... Y, por último... buscó la deアfe政府... ¿Cuál ha Saturday? No, pero se calculate. Uplaj Ya. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que la voy a poner, esto, la salida voy a intentar poner, la salida voy a intentar poner con la otra. Y la bomba está, aquí me llegará, me llegará la energía mecánica, me tiene que llegar a ver si no, si no, pues vamos a tener que poner otro. Ay, qué puta de adiós. ¿Aquí me llega? Sí. Aquí me llega, aquí sí que me llega. Ok. 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 tendré que ir con la cero. Ya estaría metiendo agua. Vale, pues voy a empezar a excavar aquí. Esto es arena, esto me gustaría, esto es... Sí, esto es arena, esto me lo quiero llevar. Hostia, esto es agua. Esta arena me viene. A ver, espera, ¿que me estoy pasando? ¿Me estoy pasando o no? Hostia, ¿cuál es este? ¿Cuál es? ¿Este? Espera un poco, pero para, 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 esta es la salida. A ver. A ver, que no veo. No, la salida es esta. Vale. La entrada, la entrada es esta. ¿Qué, qué posición estoy? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Quinco cuarenta y seis, cinco cuarenta y seis. Cinco cuarenta y seis. ¿Cuál es? Este. Cinco cuarenta y seis es este. ¿me dejará? sí, quiero decir, me dejará quitar los dos, pero sí, quito los dos y luego esta es la entrada de agua, que tiene que ser, en esta tiene que ser, por lo que he entendido, igual estoy dibujando, por lo que he entendido tiene que ser de acero, es la única que pide de acero, yo creo, por lo que por lo que he entendido a la hora de hacer la máquina, que quería hacer, pero tampoco estoy seguro hace un tiempo, he hecho treinta y treinta y un, no, treinta y pico, la salida sí que será, igual se lo hago de hierro, por igual no, seguro, tiene que ser de hierro, si no quiero unir a las otras, tiene que ser de hierro, o sí, o sí, no puedes juntar acero con hierro, ni hierro con acero, tiene que ser, si las otras son de hierro, de hierro, si son de acero, de acero, a ver, voy a ver dónde estoy, igual me he pasado, eh. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué posición es esta? 4, 8, 3, 4, 8, 2, 4, 8, 2, si pues, cuidado, eh, 4, 8, 1 yo creo que es. Lo creo que es. No creo que es, 4, 8, 1, yo creo que es ahí. Casi, uno más. y tambor ahí está aportar la he conectado todo ahora sí hostia que no tengo más hostia hostia al suelo para luego tapar y que no se vea aquí tenemos la otra entrada de agua aquí no tengo más ni de coña llego al otro lado al otro carro ah sí madre mía pero bueno con 10 tengo otra vez creo me falta la mierda arriba no vale tengo uno por aquí me falta uno y luego tenía otros tantos aciéndose otros 20 esto lo voy a pasar al camión al almacén 1 almacén 1 pila 4 pila 4 pila 5 pila 5 pila 5 pila 5 pila 5 pila 5 hostias que ha pasado vale pues aquella supuestamente supuestamente vale esto está y ahora ahora tengo que buscar la salida vale esto ya está trabajando la salida ahí tengo que ir hasta allá esto está la salida sería aquí esto está en 48 64 63 de profundidad esto está en 5.33 y 4.83 4.83 vale tenemos que excavar así un poquito el diagonal a ver como lo hago yo esto y 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 Gracias por ver el video. Vale, vamos a ver. Aquí es que el carro que entra. Pues nada, tranquilamente, poco a poco. Tenemos toda la tarde para hacerlo. Voy a centrar solo y exclusivo de Tresto. Tengo absolutamente nido. Si no, no tengo tiempo hoy y si no, mañana. Seguiremos. Vale, esto... Esto yo creo... Que si entro lo voy a poder salir. Si me meto ahí lo salgo. Vale, es que si me meto lo voy a salir. No sé qué seguro. Esto sería aproximadamente... 4, 7, 6... 5, 4, 5... 4, 7, 6... No juegas. No sé si es aquí. No juegas. No sé si es aquí. He pasado 7 pueblos. No aguero es. 5, 4, 5... 4, 7, 6... No. Es para adelante. Me ha engañado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Ese lo tapo porque no es Vale, aquí ya no sé, aquí está cayendo la caca de la vaca Vale Y luego la profundidad La profundidad Vale, este está encontrado La profundidad tiene que ser 63 ¿A cuánto estoy? A 61 Vale Me viene bien Me beneficia La altura me beneficia Por ahí tiene que ir Y luego el lado es 483 El lado es aquí 483 Y si Hago por aquí, por aquí, por aquí y luego me tiro por allá Aquí estoy en la... Es aquí Hostia, pues igual sí, eh Eh... ¿Saco por aquí el tubo? ¿Total? ¿Qué más pena? ¿Sí, no? ¿Lo bajo por allá? ¿Lo traigo por aquí? ¿Lo traigo por aquí? Si se ve un poquito no me importa No importa No importa No importa que sea por allá Aquí no me estorba absolutamente para nada Que si... ¿Ya no se estorba? Pues lo enterramos un poquito más Y estoy haciendo todo esto Sin saber Si voy a poder ¿Cuánto era? Eh... 63... 5... 5... 3... 3... 5... 3... 3... 6... Ah, está muy cerca Nos quedan 3 cubos Hostia, me he perdido Me he perdido Me he perdido en un cuadro Mira, nos queda Mira, ya está el bloque Aquí ya tenemos el bloque de... De... De señal Mira, ahí está el tubo Ahí está el tubo Ahí lo puedo enganchar Sí Este tubo es de hierro Vale, vamos a hacer Tubería de hierro Eh... Tampoco mucho, eh 10... 20... 30... Eh... Sí Vamos a hacer unos 30 Por ahí Así aporte pronto Vamos a hacer unos 30 Vamos a hacer unos 30 Hasta... 5 minutitos Vale, tengo que coger Dos de estos A estas A estas Moderna minería Moderna minería Moderna minería A esta ya se la puedo poner La que la ha hecho Todavía no la... Sí, ¿no? Hostia, 22 segundos ¿Por qué? Ah, que no tiene... Ah, que no lo había tenido la comida entera No Ni ha No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pala! A jugar a pala Venga ¿Las tuberías? ¿Cómo vamos? Aquí no llegan ni de broma Vamos Aquí no llegan ni de broma Aquí yo creo que sí Aquí sí que debería Vale, vamos a empezar a poner tubería Vamos a empezar a poner tubería Aquí ¿No me deja? Tiene que ser de acero ¿Por qué no me dejaba, tío? ¿Pero no tenía partillo? Partillo Tor Torpedo Hasta el suelo Yo es que... Pfff Yo es que ya lo enterraría, eh Yo es que ya lo enterraría Lo voy a enterrar Vamos a hacer las cosas bien Yo es que ya lo enterraría y me quitaría de hostias No me estorba No me estorba Pero a la vista sí Me gusta dejarlo Que luego no funciona Ahora le tenemos que poner de acero No hay problema, como no lo voy a cerrar No lo pienso cerrar hasta que funcione Hasta que vea que... Hasta que vea que... Hasta que vea que... Que la máquina trabaja Porque no las tengo... Todas conmigo No sé si aguantará... Tres salidas... De... De basura, ¿sabes? Que eso... Hostia... Porque son tres salidas de... De basura, ¿no? No le he dado la cámara todavía, eh He venido ahí corriendo... Y luego lo atacamos todo... Voy a ver la peor Lo que pasa es que luego hay que taparlo... Bah... Eh... No hay problema Se puede tapar... Joder, con la mierda de echarlo fuera, tío Lo quieres echar dentro leches Me pone dolor... Muy nervioso... ¿Esto es arena? No, la arena me la llevo... Aquí... Sí, lo vamos a hacer hasta abajo también... Para evitar codos... Y gastar dos tubos de base... En vez de gastar... Uno... Gastaríamos... Uno... Dos... Tres... En vez de tres gastamos dos... Nos agarramos un tubito... Tampoco es mucho... No... Pero bueno... Vale... Pues ya lo tenemos... Vale, tubitos... Aquí no hay problema... Porque tengo una altura... Para ir por encima del tubo... Así... Grandes complicaciones... Ahí no veré yo el este, ¿no? Cogemos otros diez... Y aquí habría otros diez... Pero esto no lo puedo mandar... A la pila cuatro... Sí... Pila cuatro... Cuarto... Este, aquí... Eso es... Así lo tengo subiendo... Tengo todo abajo... A mí... A ver... Voy a hacer este... Creo que van en escaleches... Vale... 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 Hecho... Unido por aquí... Unido por allá... Agua tiene... Y salida... También... Ahora vamos a hacer... A prueba del algodón... Vale... Vale... De momento... De momento... De momento no hay ningún problema... Tengo todo parado... La orilla que está funcionando... Sería esta... Efectivamente... Está funcionando... Aquí está... Se atascará... Cuando ponga... Si pongo las tres a la vez... Voy a probar... Que tengo ocho minutos... Voy a darle... Chichada así un poco a todo... Esta voy a poner que me haga... A ver... O... 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 Igual... Igual... A... Agua... A puesto revés... No hay ningún problema, esto va todo bien, se ha parado, se ha parado esta. Van las tres, la cal ya me la he hecho. Esta va, esa va y esta va, van las tres, perfecto. Las salidas sí que pueden ser las tres en una, perfecto. Entonces, aquella lo podría unir también a estas, aquella salida. Pero bueno, eso tampoco, no me gusta nada como está, eso hay que modificarlo o sí o sí. Vale, pues perfecto, ya se puede tapar, ya se puede tapar todo. Van las tres, no me da ningún problema, van las tres. Salgo de la partida y entro, porque muchas veces cuando salgo y entro... Cuidado. Me da el fallo. A priori cuando lo montas, supuestamente va todo bien. Oye, esta no tenía yo una. Sí, yo creo, yo juraría que tenía de estas hechas y la he hecho... Y la he hecho para estas. Yo juraría que esa la tenía hecha y la he vuelto a hacer. Pero bueno, no pasa nada. A ver... Hostia, ¿en serio? No tengo de esto, tío. Me jodas. Voy a salir de la partida y voy a volver a entrar. Tío. Teher. Tío. Teher. ¡Ru Tikarita! Le cuesta bastante entrar la verdad Pero bueno Pues voy a cambiar porque mete una ruidera de la hostia Cuando está pronto voy a dar este cargador de la mampa le doy No, 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 no ¿Por qué se ha parado la otra? ¿Esta por qué no llega? Esta me dice que tengo 93 Y esta no llega, tío Está 11 Pues eso es una puntada Vale, funciona a las 3, ¿no? Confirmo Esta ya podemos tapar Sin miedo a equivocarnos Genial, genial Estos son súper feos Pero bueno No me han gustado nunca Desde el primer día que los vi no me han gustado nada No me han gustado que los vi no me han gustado 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 Voy a decirle que está la segunda Y ya está No me han gustado ¡Vale! para 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 cuidado no 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 aquí no puedo echar tierra no 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 tampoco me la van a liar aquí no aquí no puedo echar fuera si ese otro sitio este me la lían pero pero mucho porque si no me detecta tierra y me baja la tías y yo no a ver e e e e No tengo No, me la van a liar, tengo que limpiar, tengo que limpiar uno, uno, tengo que limpiar, tengo que quitar toda esa tierra, arena o lo que sea y poner el bloque, este lo tengo que quitar también, tengo que quitar, tengo que quitar por lo menos uno de cada, hombre es cierto que el horno, el horno también lo quiero sacar fuera ahora que va gordo, el horno también lo quiero sacar fuera al lado de la otra, joder, vale, ahí me he entrado el cubo, creo que bordear todo eh, si no, detecta que hay tierra y te penaliza, tengo que hacer un cubo, 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 y luego, espera que igual tengo que hacer esto también eh, cubo, 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 y aquí un cubo, 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 no, creo que me va a hacer falta más, ante la duda le meto aquí chicha, por lo menos este también, él un pujero, no sé qué es eso, vale, esta vez se lo quito, yo creo, creo que así, a ver, esto también se lo voy a quitar, vamos a rellenar todo bien, una vez, rellenamos todo bien una vez y nos olvidamos, nos vale picar de más que de menos, creo que ahí, ya estaría, pues vamos a traer, no sé si tengo, lo tengo en serio, que raro, porque también yo creo en el camión, no, no tengo, no tengo nada, nada, que raro, no tengo nada, así, como puedes mirar al camión. Dime... yo que sé... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siete y el que tengo ahí en el carro ocho. A ver... A ver, deja de salir. A ver... Dos de tierras, si no me equivoco... Uno. Hemos quitado... Uno. Vale, pues hemos mejorado. Antes dos, ahora hay uno. Así se queda. ¿Cuál será el otro que hay? No tengo ni idea. Algún otro se ve por ahí. Vale. Eh... Genial. Esto ya lo tenemos preparado. ¿Vale? ¿Vale? El hormigón de agua. Vale. ¿Qué estaba ya haciendo? El tema de las mejoras... Yo creo que está todo ya. Por allá... Por allá, Bobo. Por allá. Vale, pues ahora mismo... Ahora mismo no tenemos nada más pendiente, ¿no? ¿Está la parada donde la pongo? La pondría aquí, tío. ¿Vale? Bastante bien, ¿no? ¡Olé! Bastante bien. Voy a probar... A ver... Voy a probar... Voy a probar... Aquí... Pongo ahí una y otra... Y esto se queda bastante iluminado... Joder, como estuvo antes... Madre mía, que no se veía nada. Otro allá... Y luego pondremos aquí... Alguna más... Pondremos cristalera... Pondremos cristales... Todo esto... Vale... Arreresca sola y suelo... Las paredes se tienen que quitar... Y tenemos que poner cristaleras... Seguramente ponga las cristaleras arriba... Para que entre luz... Incluso aquí también se podía poner cristaleras... Porque tengo dos ladrillos... Tengo dos ladrillos... Pues igual pongo cristalera... De dos... Alrededor de todo, eh... A ver qué tal queda, yo creo que quedará bien... Ahora estaría entrando la luz por la cristalera que iría... Porque mira el sol... Ah, bueno, no... El sol viene de allá... Pues estaría entrando por aquí... Estaría entrando ahora mismo luz por aquí... Por todo esto estaría entrando luz... Y estaría todo esto iluminado... Porque la luz mira hasta dónde llega... Por la puerta... Está entrando por el cristal de la puerta... Y llegaría hasta por aquí... Habría mucho más luz... Las luces deberían ser automáticas... Las luces deberían ser automáticas... Y durante el día apagarse... Y... Y durante la noche encéndese... Eso debería ser lo normal... Pero lo tengo que andar yo... Apagando y encendiendo las aves... O estaría guay que hubiera un... Un botón... Que habría un interruptor... En el que tú... Enciendas las luces y las apagues... Pum... Uy, qué poco se ve... Pum... Uy, se encenden todas... Pum... Se apagan... Y que tenga un radio... Por ejemplo... En estas... Cuatro o cinco... A las cuatro o cinco... Que la pongo aquí... Hay un interruptor... Pum... Le doy... Y se encenden todas... Hostia, que es de día... Y se ve bien... Pum... Apago... Vale... Pues esto está... Me falta subir... Me falta esto... Esto es importante... Vale... ¿Qué podríamos ir haciendo? La verdad es que me interesaría... Esta... Esta me interesa... Va a empezar a excavar... Etanol... Etanol me hace falta... Para hacer biodiesel... Música Espera un poco, me sirven los dos A ver si me sirven los dos Para hacer el, yo creo que sí Creo que sí Me pide este Me sirven los dos Me sirven el etanol de maíz Y el etanol de trigo Me sirven los dos Genial Porque el de trigo ha todo jodido Y el de maíz, tengo lo que quiera Me cuesta aburrir Vale Eh, vale Pues lo que necesito ahora es Poner estas dos máquinas A 2,8 Vale Tengo 2,5 Me piden 2,8 Y luego tengo que sacarle tuberías Tío Esta es avanzada Y esta es moderna Moderna Vale, tengo dorados Vale Esta me pide Uh, cuidado Que igual no me pide Agua está desconectada Pero no tiene ninguna función Ah, mira Me la da como lo buena Solo me pide nivel No me pide tubería Y esta sí que me pide tubería Esta le ponemos una tubería aquí De aquí para arriba Solucionado Y esta me debería pedir también Esta también me debería pedir Pero no me lo pide Esta debería tener también Una salida de chimenea Pero no la tiene Vale Pues voy a cambiar este suelo Ya Vale Esto era Para el tema del abono Lo tengo aquí, ¿verdad? Este es partido bueno De yo, ¿no? Sí A la beca Tengo tubería Tengo suelo Para poner aquí Para terminar el suelo Eh, si no nos llega Pues Si no nos llega Pues seguiremos picando Y poniendo las paredes Techo Lo que haga falta Y lo que haga falta Podremos Venga, suelo Y a tope Y a tope Puertas de sillar Puertas de sillar Estas las cambié, ¿verdad? Sillar y sillar Si las puertas son ya de nivel 4 Vale, tenemos que cambiar Si cambio el techo Me beneficia Porque arriba tengo la habitación Entonces estaríamos incrementando La casa Nivel 4 Tanto la cocina Como la habitación Entonces Que me interesa cambiar Ahora el techo Sin duda Antes que las paredes 20, 20, 40 Y se están haciendo 170 Así que voy a cambiar 40 Y para adelante Arriba Arriba lo que tengo es Suelo Porque es El suelo de la habitación Este solo lo cambié Acelerado Me puse el abrigo Hace un poco 18 Iremos cambiando Pues poco a poco De momento Nos ha salido bien La jugada Porque Nos ha salido bien La jugada Porque Nos ha permitido Suelo 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 Si es lo mismo Claro Lo tenemos que hacer igual Pero se ha salido bien La jugada Porque No sé si lo voy a decir Al final No me llega Tiene que llegar Porque poniendo un poquito Cambiando Cambiando el suelo Pero ya La tier Nos ha subido Para que podamos poner Las máquinas De nivel 4 Nos ha salido la jugada Bien En ese sentido Que no nos ha hecho falta Hacer una gran reforma Para que la tier Nos entre Mira Llevamos 2,76 Nos queda 0,04 Para que la cocina Se quede ya A tier A tier 3 Nos pediría esto Esto nos pide 2,8 Tenemos 2,76 Nos pide 2,8 Lo tenemos a huevo Ponemos Y aquí lo mismo De 2,76 A 2,8 El laboratorio Que ya es Tiene 4 O sea Esto ya es lo máximo Más que el laboratorio No hay nada En plan de cocina En plan comidas Venga Vamos a Cuántas tengo Con los ladrillitos Esto es Igual hacemos Carreteras O Sí Carreteras Podemos hacer O Bueno Tengo Tengo muchas Cosas que hacer Tengo muchos Proyectos para hacer Entonces Vamos a tener Que hacer Vamos a tener Que hacer Más Tengo 30 Y 31 Podemos cambiar 12,12,24 Dos tiradas Más Es que esto Nos beneficia Porque De esta manera Nos da Más experiencia Tanto Tanto la cocina Como la habitación Los sube Nos sube Nos sube Para Para subir La experiencia Para que Esto Para que esto Nos suba Nos viene Muy bien Ahora mismo Tenemos Tenemos La La habitación ¿No? Que tenemos Parado La habitación ¿No? La habitación La tenemos Parada Solo tenemos Un color Pero bueno Eso Cuanto la Cerremos Que yo no sé Por qué La cocina Tengo Lo debería Tener Debería La cocina Estar También Cerrada Si se Cierra La habitación La cocina Debería 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 Así Venga Son 12 Mira Mésar Lo tenemos Otra vez Los dos Colores Y hemos Subido No sé Si hemos Subido Mucho Yo creo Que hemos Subido Yo creo Que hemos Subido Tenía 440 Que me suena Que tenía 440 Mira Ahora hemos Subido 446 Me suena Que teníamos 440 O algo Así Experiencia De jugador 432 No me acuerdo No me acuerdo Cuanto teníamos 446 Pero ya teníamos Los 286 Eso que significa Que ya podemos Manejar Estas máquinas A esta le falta Su lanche Perea Y esta ya Está operativa Esta ya está Operativa Todos los sticks Están en verde Tuberías Muy bueno Me dice Que Me dice Que No tiene Ninguna función Tú Si quieres Hacerlo Legal Pues le metes Una de entrada Y otra salida Pero yo Pero yo No lo voy a hacer A ver si Así de gran Si me lo pidieras Y por supuesto No te queda Otro Pero no Me lo piden Pues A mamarla Por ahí Vale Vamos a poner Aquí Un Tiro de salida Que sería Por ahí Ostipitua Vale Pues por aquí No puedo Pero bueno No pasa nada Porque por aquí Sí Por ahí Sí puedo Vale ¿Dónde hay tubería? ¿Qué le ponemos de hierro? La de hierro No me llega ¿No me llega la de hierro? Sí Sí que me tiene que llegar Yo creo que sí que me llega Un cuatro Un cuatro Pues sí me llega Sí, sí Me sobró Cojón ya Hostias ¿Dónde está la salida? Pico al host O sea Barrera Vale 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 Ya estaría ¿No? Lo suficiente Ahora sí Ahora sí Y como no me gusta Como ha quedado No me gusta Ni un poco Pero Como lo ha quedado Le voy a hacer otra Que vaya así Que nada Codo para arriba Ya está Nos habrían hecho Falta cinco No me gusta Desde las he avisadas Que vaya así No me gusta Le voy a hacer otra Se Dec Voy a dar en tu pelo 47.025 veces Eso es Una chimera que vaya más arriba ¿No? Mucho mejor, más bonita Pues nada, ya tenemos Todas las cocinas El fonchiscamiento Cocina avanzada A ver, un momento Me faltaba un libro De cocina Cocina innovadora Me pedía ¿Me pedía? Algo me pedía Vamos a ver qué pedía Porque esta sí que Esta es cocina innovadora 1 Esta sí que no la tengo Esta es la que no tengo Cocina avanzada Cocina avanzada Pues la tenemos que ir Haciendo estas historias Para que se nos vaya desbloqueando todo esto ¿Vale? ¿Y qué me pedía de la innovadora? Es la única que nos queda Cocina innovadora Ah, claro, me pedía esto Que no podía hacerlo Culinaria moderna Culinaria moderna Culinaria no Me pide Cocina avanzada 2 Es más fácil Y luego me pide salchichas Y pan Salchichas y pan Pues vamos a hacer salchichas y pan Para hacerlo Lo otro ¿Podremos hacer salchichas y pan? Mira, la avanzada es esta Bueno No puedo hacer salchichas y pan Salchichas sí Pan Irá en el horno Digo yo Pan 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 Masa con pan Necesita Masa con... Aquí tenemos la de Dios Cristo Amén No me ha guardado yo de estas A ver que las trajo Esta tiene la de horneado Mejor avanzada Horneado Mejora normal Horneado normal La básica La avanzada Y luego tiene que estar la moderna Bueno, moderna no sé si hay No, igual no hay moderna Aquí aquí tenemos Normal Avanzada Y mampostería avanzada Mampostería avanzada es para Para esto Para las historias Para el mortero Aquí no hay más mortería que esto Vale Avanzada Y que se difere Horneado avanzado Que será esta Sí Horneado avanzado Es el dibujito este Y el horneado básico Es este Vale Bueno, nos queda mucho más Le vamos a meter Esta Avanzada La normal Avanzada 4 Avanzada 4 Mesura que tengo Para hacer pan Masa con levadura Váanzada 4 Váanzada 4 ¡Ah! Harina en el molino, y levadura en el molino, levadura y harina en el molino, harina y levadura. ¡Ah! Vale, azúcar es fácil, pero harina no, harina necesito trigo. Necesito trigo, además, bueno, trigo debería tener. Trigo debería tener. Igual no, no tengo, igual me la habrá gastado mal. Habrá que ir a buscar trigo, pero lo más grande. Ah, a buscar trigo, lo más grande. Ah, a buscar, tenemos aquí. En vez de cereal, tenemos aquí también. ¡Ah! ¡Ah! Trigo, pues bueno, habrá que ir a buscar trigo al trigal. No sé dónde habrá que ir a buscar trigo, pero bueno, ya iremos. ¿Los pide harina? ¿Me pide harina de maíz? ¿Me dejará harina de maíz? A azúcar no hay problema. A azúcar no hay problema. A arándanos no hay problema. A la levadura eso no hay problema. ¿Qué era el problema? ¿La harina? ¿La harina? ¿La harina? Eso era todo para el pan, ¿verdad? A ver si me deja... ¿Masa? ¿Masa? Yo creo que sí que me dejará. ¿Harina? ¿Harina? No me deja. Tiene que ser harina de trigo. Tiene que ser de trigo. hostia me pide también ah no me da me da uno de harina y un germen uno de trego me da uno y uno eso sin ponerle la mejora ah bueno no si que la tengo puesta vale 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 por nada no queda otra historia hay que buscar trigo incluso seguramente plantar era azúcar que no hay ningún problema harina que a ver aquí lo que me dice lo mismo harina harina de trigo punto aquí me sale harina de trigo no me deja las otras opciones no deja ni de maíz ni de arroz la de maíz me vendría de lujo pero no es puede azúcar de remolacha azúcar azúcar de remolacha me dejaría no creo no creo no creo no creo ah si si me deja mira esta si que me deja azúcar y azúcar de remolacha esta si que me deja las dos azúcares y esta cabrita esta cabrita solo me deja la de trigo que cabrita que es me parece bien azúcar si que me deja la que sea pero harina no vale y lo otro era pan y salchicha salchicha fresca salchicha cocina esta salchicha cruda con caldo de carne vale sin problema avanzada pues esta la tenemos que esta era la que tenemos que hacer si esta la tenemos que hacer así que le voy a meter un búrulo y le vamos a empezar a dar la chichita al chup chup vale a ver donde tengo la mierda esta uff solo tengo una voy a tener que hacer para la cocina hostia esta voy a tener que hacer oh cuidado cuidado espera que me hace faltar el otro lado tengo casi casi todo preparado me ha parecido que me faltaban dos me faltan dos de investigación básica dos básicas me hacen falta y con eso tendría todo menos la que tengo bloqueada esta la tengo bloqueada esto todavía no puedo dos básicas dos es una chorrada dos de carne hostia son veinte de carne ha buscado dos ahí ya está vale eso sí nos hace falta ir a por madera con eso haríamos tendríamos ya todo todo preparado solo nos quedaría esta que la tengo bloqueada y la tengo aquí bloqueada vale cocina avanzada dos nada esto lo desbloqueamos mañana pero un momento mira ahora se va a poner en catorce y en cuanto acabe esto quince eso está ya controlado vale y es el último libro no nos queda ninguno más es el último libro que nos queda tenemos todo desbloqueado tuti pleno bambino tuti tuti los cuatro con las estrellas y todo con esto todo estrellado todo estrellado todo estrellado más la que nos falta la cocina innovación innovadora todo estrellado todo estrellado todo estrellado todo estrellado 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 cocinero vale bueno son las no hay media yo lo voy a dejar ya mañana a full buscar trigo para hacer pan y aquí se podrá hacer la salchicha digo yo ah bueno no no perdón las salchichas aquí se hace el caldo que tengo caldo tengo 50 de caldo de carne y aquí se hará aquí se hace la salchicha cruda que nos hace falta bueno ya ves tengo 575 desechos ¿cuántos nos harán falta? ¿cuántos nos harán falta? por 5 son 50 estas serían 50 50 salchichas y 50 panes tenemos que hacer 50 salchichas 50 salchichas 50 salchichas y 50 panes tenemos que hacer pares cuando podamos pares tenemos que buscar trigo y el azúcar ya va el azúcar lo tengo controlado el azúcar voy a hacer a tope o a la que pueda 70 azúcar más la que tengo tengo por ahí 15 o no sé cuánto tenía azúcar tenía por aquí tenía 15 15 más más 70 que vamos a hacer o sea hace falta 50 50 botes botes de estos igual hago bobas porque porque me da la gana no porque uso también para otras comidas entonces voy a hacer otros 50 voy a gastar 50 pues hago 50 para tener siempre 50 y de este hostia de este no puedo o purri de verduras este voy a hacer lo poco que puedo hostia las camparias estas me valen para esto no sabía yo no estaba seguro ah pues de estas ya voy a coger de estas de estas ahí por aquí de estas ahí por aquí las que quieras las que quieras mira las las estoy viendo mira mira todas las que hay mira mira todas las que hay porque no me dejas cogerla mira a tope las tres tipos de setas estas comestibles luego hay otro tipo de seta que no es comestible mira que hay más de estas no joder ya déjame cogerla ¿por qué no me dejas? no me dejas coger eso se buguea yo creo que se buguea se buguean y te dice que no lo puedes coger pero sí que deberías poder cogerlo el lugo tiró a la sombra ¿ves? esta te dice que no y esta también te dice que no yo creo que cuando está cerca de una planta que no se puede mira me gira la seta para que no me las quite nadie muy bien campeón lo que te que nadie toque que nadie me toque las setas ni las setas tampoco lo vigila bien de cerca que nadie me toque me muerdes las setas estas de celda de jaula de celda de jaula celda 27 de jaula antes la pedía no me acuerdo para qué era no me acuerdo para qué comida era vale por nada pues ya veis que aquí hay setas de estas las tres tipos de setas que hay aquí la blanca es un poco más escasa la blanca cuesta un poquito más encontrarla pero el otro día cogimos un motor así que tampoco me preocupa especialmente mira ahí hay blanquilla ahí hay blanquilla tenemos ahora mismo tenemos tenemos blanca y marrón de estas tenemos tenemos sin problema vale pues mañana hay que salir a buscar trego ¿dónde? pues habrá que mirar a ver dónde se puede dónde sale dónde nace el trego mira por aquí hay un montón más los palitos me vienen bien para hacer para hacer portero me mueven los palitos los palitos yo al principio me acuerdo que cuando empecé a jugar los tiraba a tomar por culo porque salían los palos por las orejas pero luego me arrepentí y luego ya las próximas las siguientes veces que jugué pues ya los guardaba como vamos sabiendo que mira se me ha caído una tortuga esa tortuga es mía no la vuelvas a tocar hay un rechazo y los palitos los tiraba y luego me arrepentí como como la hostia vale venga ya vale para para hacer unas cuantas ensaladas mira 102 esta seta es mala vale esta seta no sé si no la no sé si habrá alguna bueno igual si que hay alguna receta con ella igual si porque dice que si se cocina bien es buena mira 218 y los palitos aquí abajo palitos tenía hasta por aquí no me acuerdo cuando tenía tenía 800 son mil palitos pero lo gastas lo gastas haciendo hormigón lo gastas espera voy a hacer la ensalada la ensalada de setas ahhh no esta lo es que hostias donde está donde está es que no te veo aquí leches esta sí esta me veré bien para hacer lo otro hostia 218 he cogido en un momento o dos ¿cuántas? 94 está muy bien y ahora sí que puedo hacer caldo de verdura porque me pide este me pide caldo de verdura que es yo hago esta esta y esta la de abajo me pide caldo de verdura y este me pide caldo de de carne estoy comiendo estas para gastarlas que son del anterior es un nivel más bajo de comida te da menos proteínas menos vitaminas pero hay que gastarlas para rellenar esto me viene bien vale de estas he dicho que hay 94 voy a poner 50 esta les cuesta un huevo la yema al otro esta les cuesta una hora y pico estas estas como pocas muchas les cuesta mucho mira una hora 40 una hora 33 estas cuestan mucho 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 hacerlas por aquel tiempo dos minutos cada una veinte minutos diez cincuenta una hora 40 bueno así lo vamos a dejar aquí mañana ya continuaremos y le meteremos caña al trigo le meteremos caña a la levadura al azúcar al pan y habrá que desbloquear la cocina innovadora dos para que nos desbloquee la la receta de moderna cocina innovadora moderna para poder desbloquear el libro de cocina innovadora no perdón para desbloquear cocina avanzada moderna para poder desbloquear el libro de cocina innovadora para desbloquear cocina innovadora me pide me pide aquí no están las recetas receta no está aquí la receta bueno es mucho más fácil ir a la mesa aquí lo vamos a ver enseguida para hacer el libro de cocina innovadora que solo me quedan 10 de cocina culinaria moderna esta es la que tengo que desbloquear vale que sería esta y para desbloquearla es lo que se acaba de decir tengo que desbloquear cocina avanzada dos vale en el momento que desbloquee cocina avanzada dos ya se me desbloquea culinaria moderno y a partir de ahí solo me quedaría hacer 10 de estas que bueno no es tan poco complicado haríamos 10 de estas y ya tendría todo lo demás lo demás yo ya lo tengo todo preparado tengo absolutamente todo preparado que están aquí todas las estuve haciendo ayer ayer hace hice dos o tres libros o algún dos entre 20 iguales de cocina sobre todo bueno por nada lo dicho mañana seguimos un saludo espero que os haya entretenido un buen rato y mañana nos metemos ahí con la cocina a muerte hoy le hemos metido un palo aquí con las con los módulos avanzados ya ya tenemos ya tenemos las máquinas más grandes con los módulos más potentes y con mejora todo pero casi todo mejora al máximo vale ya tenemos aquí la espumidora esta la de espuma que es la la top y tenemos también estas que son la top también así que nada a partir de ahora ya es construir máquinas excavadoras y hacerla y mejorar todo esto y dejarlo bonito así que nada un saludo adiós a partir de ahora